Cash Money AP Ella se compra la ropa conmigo Jodemo en el shopping y se prueba tangas pa' mi Se pone bien friki, bien loca conmigo Ella es una puta y solo conmigo Me dice que quiere la vida conmigo Y que va a dejar la esquina por mi Le digo que no me presione, no tiene que perder amigas por mi Me la chupa en el probador Parece una peli Y solo puedo ser casa, el culo le rompe los dedos Es una friki en la cama conmigo La estoy convenciendo que traigo una amiga Seguime que yo te sigo, mamá no está en casa y podemos Ella me quiere, ¿por quién? Soy y no me cambiaría Ella me quiere, ¿por quién? Soy y no me cambiaría Ella me quiere, ¿por quién? Soy y no me cambiaría Ella me quiere, ¿por quién? Soy y no me cambiaría Ella me quiere, ¿por quién? Soy y no me cambiaría Ella me quiere, ¿por quién? Soy y no me cambiaría Ella me quiere, ¿por quién? Soy y no me cambiaría Ella me quiere, ¿por quién? Soy y no me cambiaría Ella me quiere, ¿por quién? Soy y no me cambiaría Ya me quiere por quien soy No me cambiaría, ya me quiere por quien soy